hola a todos amigos del canal hoy vamos a hacer otra bandera pedida por un suscriptor y vamos a hacer la bandera de brasil a todo eso brasileño intentado hacer lo más parecido que he podido a la bandera de brasil ya que poner las detrás en el centro es bastante complicado porque el juego tampoco te permite hacer lo máximo y estamos en un videojuego y no en un pc lo primero que voy a empezar es por la parte de arriba y voy a coger el diamante y voy a coger esa especie de como si fuera de rombo y vamos a difuminarlo ya lo expliqué en otro vídeo como se difumina y se ponen varios colores y empezamos a jugar a nuestra manera no tienen por qué coger los mismos objetos ya que la bandera es simple pero la variedad de la parte alta cada uno lo hace a su forma y a su gusto yo utilizo el diamante y los rombos y ahí pueden ver como la bandera es un modo más original como me salía que es la bandera de brasil he intentado desmoldar los mismos colores y ha salido bastante bien por lo menos para mi gusto pueden hacer la zona central un poco más hacia adelante para que se vea mientras estamos jugando o dejarla en el centro para que parezca más original a mí me gustaba así y así la he dejado es más me la voy a dejar en la ppch porque me gustó bastante a partir de ahora voy a enseñar cómo lo vamos haciendo lo primero es hacer el diamante verde en grande con ya su color e intentar hacer los triángulos y ponerlo lo más parecido a lo que sería la forma central esta parte me sale mejor que la otra es un poquito complicado de cuadrarlo pero no se puede ahora utilizaríamos un círculo con un color azul bastante oscuro no muy oscuro tampoco y utilizamos esta pequeña franja ya pueden ver que en los lados no se queda perfecto pero lo que utilizo es lo que pongo en el número 6 ese pequeño icono que parece como si fuera una especie de ceja y ayuda bastante a ganarle un poco más de tamaño sin obstruirlo tampoco ahí tendríamos que poner una especie de letras para que fuera más parecido pero yo voy a decidir poner brasil con estos pequeños círculos y le damos al cuadrado se pone un hueco y es con lo que intentaba emular sus 27 estrellas lo he hecho lo más parecido posible y ahora borro el número 11 y pongo el que está en el otro lado porque es diferente ahí está para que sea más realista las estrellas después voy poniendo las letras haciéndolas lo más pequeño posible y dándole un color verde cantoso para que resalte un poco para ver en el acabado final cuando intentamos mover el arma o recargar la bandera se ve bastante bien y este lado es el que se va a ver cuando estamos caminando por el cuartel general ese es el ejemplo de lo que de lo que digo de cuando estamos intentando hacer las letras centrales nunca quedan muy centradas entonces lo que hago es rotar un poco el círculo un poco más hacia arriba y las cejas ponerlas un poco más hacia arriba para que quede lo más cuadrado posible si no pueden lo hacen un poquito más grande e intentar buscar esta forma espero que guste el arma ya que me ha costado mi trabajo no es fácil emular bandera ahora cojo otra vez círculo y les doy al cuadrado para que se pongan huecos los pongo justo encima para intentar darle una forma un poco más vistosa y selecciono un color cantoso verde bastante chillón para que les resalte y puede hacer que los círculos y esos huecos que quedan por los lados queden bastante tapados ahora voy otra vez a la parte alta aquí es donde podemos jugar con los colores y la compensación en color 1 pongo el color amarillo y en color 2 pongo el color verde constantemente voy cambiando para que vean varios ejemplos y de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer hay cosas que quedan bastante chulas y otras cosas que te van a destrozar el dibujo por eso es mejor probar eliminar, probar, eliminar, probar, eliminar y así consecutivamente ahora voy a ponerle esa especie de grieta y la voy a difuminar pulsando el L1 ahí arriba donde sale trampas usadas posición escala pues en la rotación justo debajo está el color y ahí pueden ver cómo voy cambiando la opacidad espero que les guste mucho el vídeo ahí os hago un repaso de los objetos que he utilizado para que me tengan que estar dándole para atrás y para adelante sé que no todos somos brasileños pero hay varios suscriptores brasileños que me lo han pedido y espero que les guste lo he hecho con mucho cariño y mucha suerte a Brasil en el campeonato del mundial un abrazo y un saludo a todos espero que den like y que puedan compartir y hablarle a los amigos de que tienen un buen taller de armas en mi canal muchísimas gracias a todos ahora les hago una demostración aunque ya me había despedido en el campo de entrenamiento para que vean cómo queda el arma espero que les guste muchísimo gracias a todos